Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Esther y una vez más estamos en las salas del MUSAC. En esta ocasión no estoy yo sola como otras veces, sino que estoy bien acompañada. Tengo tres tíboros a mis espaldas que me van a acompañar a enseñaros una parte oculta del museo. Hace mucho, mucho tiempo que las personas vienen a los museos para descubrir cosas nuevas y para sentirse mejor. A veces tienen preguntas que no se atreven a realizárselo a otras personas. ¿Os pasa a vosotros? ¿A vosotras? ¿Algo os asusta? ¿Qué os parece si todas estas preguntas tratamos de responderlas en este espacio? ¿Os acercáis conmigo? Venga, adelante. Fijaros en qué sitio tan espectacular me encuentro. Teníamos tantas cosas que enseñar que hemos decidido sacar nuestro almacén de miedos para que todo el mundo lo pueda ver. ¿En qué consiste este almacén? Pues veréis, hay personas, como os dije antes, hay niños, hay niñas que tienen miedo a cosas y no saben muy bien por qué. Así que nosotros les invitamos a que representen esos miedos y de alguna manera nos los dejen aquí a que los cuidemos para que se puedan librar de ellos. ¿Os enseño alguno de los miedos que tengo por aquí? Mirad, en esta escalera tengo a un monstruo de la suciedad. ¿Os gusta bañaros? Lavaros los dientes porque a él le tengo un poco enfadado. ¿Te vienes conmigo a buscar más monstruos? Dice que sí. Vamos a seguir indagando porque hay infinidad de cosas. Tenemos ya más de 600 miedos y monstruos que acompañan a estos miedos. ¿Y tú de qué eres monstruo? Creo que a este monstruo lo que le gusta es zampar muchas cosas dulces y no nos quiere enseñar los dientes. Vamos a seguir buscando. ¡Anda! El monstruo de las tareas. ¿Te gusta hacer los deberes? ¿Ir al colegio? Dice que no mucho. Seguimos buscando, seguimos buscando. ¡Ay! El monstruo de los secretos. ¿Ese diario que custodias se lo dejas leer a alguien? A estos niños y niñas les encantaría leer lo que llevas dentro. ¿Qué os parece? Si nos sentamos tranquilamente y hablamos con estos monstruos a ver qué es lo que nos pueden enseñar. ¡Acercaros! Bueno, ya he salido del almacén de miedos. Porque no os creáis, no me gusta nada estar mucho tiempo dentro. Ahora quería enseñaros algunos de los monstruos que hemos visto. Estos monstruos están creados por niños y niñas como vosotros y vosotras para representar lo que más les asusta. A veces cuando tenemos miedo no sabemos muy bien por qué y ayuda mucho el que les podamos dar un cuerpo, una forma. En este caso lo que les hemos pedido a estos niños y niñas es que utilizaran cosas que tenían por casa. ¿Qué se os ocurre que podríais utilizar? Aquí tenemos piedras, cajas de cartón, rollos de papel higiénico, sobres, esponjas, valletas, incluso un diario. Todos estos objetos así vistos no nos darían miedo, pero sí nos podrían servir para hacer la forma de aquello que realmente nos asusta. Fijaros, algunos de estos elementos tienen colores variados. ¿Alguien sabe el color azul qué sensación nos da? Hay muchas personas que asocian el azul con la tristeza o el naranja con la alegría. El rojo sería la rabia cuando nos enfadamos mucho. Y el verde podría ser la calma. Y si mezclásemos el rojo con el blanco, ¿qué podríamos tener? Un rosa. Y el rosa podría ser el amor. ¿Sí? Bien. ¿Qué os parece? Si aprovechando que todos estos materiales los tenéis en casa, podíais hacer una breve entrevista a papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, hermanos, hermanas, para preguntar y para saber qué es lo que a ellos y a ellas les da miedo. Con todas esas ideas, buscar una solución. Y para ello, ¿qué os parece si lo representamos? Fijaros el panel que tengo detrás. Es un panel gigante que está compuesto por una serie de dibujos. Todos esos dibujos son diferentes, pero al final componen una gran pieza de arte. Si vosotros, vosotras cuando sois pequeñitos, veis que los miedos son muy grandes, lo importante es que los compactéis en un objeto pequeñito que podamos guardar. Nosotros recogemos cualquier miedo que nos traigáis. ¿Os animáis? Así cuando crezcáis, veréis como esos miedos que parecían enormes se han hecho chiquititos. Pues nada, os vemos otro día y esperamos, ansiosas, ansiosos, a que nos traigáis vuestros monstruos para incluirlos en nuestro almacén. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!